Esa González, la guapa actriz juvenil que se convirtió en estrella de gracias a su talento, no ha estado exenta de críticas debido a su fina apariencia, pues a decir de varios internautas, ha cambiado exageradamente a lo largo de los años. En las fotos de Esa nunca falta quien deje alguna crítica destructiva, argumentando que su cuerpo es bellísimo, pero su cara no. ¿Cómo? A pesar de que Yalicha fue una de las personalidades más esperadas y aplaudidas, en redes sociales muchos la atacaron por su vestimenta y origen. Inmediatamente, Esa decidió responder a aquellas personas en su cuenta de Twitter, donde sorprendió mucho por sus palabras, pues lejos de atacar, dijo que sentía coraje, porque debería haber más apoyo entre compatriotas, no puedo creer que siempre encuentren algo que criticarle a la gente que solo está luchando por sus sueños. Nada es suficiente, siempre encuentran algo que minimizar, orgullo deberían de sentir de su gente. ¡Qué coraje me cae! ¿Qué opinas de los ataques de los cibernautas? Con información de la neta noticias e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.